Creo que esto es algo pues que debemos de tomar en cuenta y entender que debemos de difundir. Este es un evento para fortalecer siempre todos aquellos trabajos que deben de ser cotidianos. Hoy destacamos, hoy es el día mundial, pero este es un trabajo que debemos de realizar todos los días, desde la trinchera que nos encontremos para verdaderamente hacer conciencia de la importancia de detectar oportunamente, llevar a cabo un tratamiento correcto y desde luego poner de nuestra parte desde el hogar con la dieta, con estilos de vida saludable, con ejercicio. Esto es algo que no debemos de olvidar. La salud empieza en casa, la salud no empieza en los centros de salud ni en los hospitales. Ahí pagamos las consecuencias de nuestros descuidos. Hay que evitar esos descuidos para no llegar en condiciones desfavorables a la atención médica y desde luego que aumente las complicaciones que definitivamente van a deteriorar y van a minar nuestra salud. Y debemos de evitar con ello que no se discapaciten las personas con diabetes, que sigan siendo productivas entre los 15 y 64 años, 65 años de edad. Porque una persona que tiene un problema de pie diabético o que tuvo un infarto o que tiene secuelas de una enfermedad vascular cerebral, que la puede tener a los 40, 45 años, 50 años, pues va a acortar su vida laboral, su vida productiva. Pero lo peor de todo es que también puede acortar su vida y morir prematuramente. Eso es lo que queremos evitar. Esos son los compromisos que tenemos como sector salud, pero también que ustedes deben de tomar muy en cuenta para vivir sanamente y llegar a una vejez saludable, con vida, con fuerza, con entrega, para gozar y disfrutar a sus familias.